Buenos días. Damos comienzo a la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia. Firma el convenio doña Ione Belarra Urteaga, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Firma el convenio don Ángel Víctor Torres Pérez, presidente de Canarias. Muchas gracias. Buenos días. Comenzamos esta comparecencia y empiezo agradeciendo a Ione Belarra Urteaga, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, su presencia hoy aquí en Tenerife, en Canarias, a la consejera de Derechos Sociales también, Noemí Santana, su equipo del Gobierno de Canarias, resto de miembros del Gobierno, medios de comunicación, y decir que acabamos de rubricar algo muy importante como es un convenio para las personas que más lo precisan, los que exigen un trato específico por parte de las Administraciones Públicas para los próximos años a través de los fondos de recuperación y resiliencia, los mecanismos de recuperación y resiliencia. Voy a dar a continuación la palabra a la ministra, agradeciéndole su presencia en esta tierra. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por atender esta comparecencia de prensa. En primer lugar, quería darle las gracias al presidente Ángel Víctor por vuestro recibimiento y, sobre todo, por el trabajo conjunto. También a la consejera de Derechos Derechos Sociales, a Noemí Santana, porque realmente lo que hoy estamos presentando aquí es un símbolo. Cuando firmamos este convenio, realmente lo que tenemos ante nuestras manos es un símbolo de la colaboración, del trabajo conjunto, del esfuerzo que el conjunto de las Administraciones españolas, en este caso el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, están haciendo para proteger al conjunto de los canarios y las canarias y asegurar que todos y todas tienen vidas dignas. Yo creo que esto es fundamental y es para lo que tienen que servir las Administraciones públicas, para esforzarnos conjuntamente y dar la mejor vida posible a la gente de nuestro país. Quiero que sepáis que el Gobierno de España es plenamente consciente de la enorme dureza con la que la pandemia ha golpeado esta tierra. Y quiero decirlo y que me lo escuchéis en primera persona porque sé que no siempre lo sentís así y es fundamental que lo sepáis. Somos muy conscientes de lo difícil que ha sido este año y medio para los canarios y las canarias y del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo para garantizar vidas dignas para todos y todas vosotras. Lo hemos hecho o al menos hemos intentado hacerlo en la medida de nuestras posibilidades y siendo conscientes también de los límites que ha tenido ese escudo social para frenar los desahucios, para evitar que hubiera cortes de suministros. También esos ERTE que hoy con esos magníficos datos del paro están evidenciando que eran el mecanismo correcto para proteger a la gente mientras éramos capaces de salir de esta crisis económica que ha sido absolutamente brutal. Hoy tenemos que celebrar que casi 20.000 canarios y canarias salen de los datos del paro y vuelven al empleo. Yo creo que esa es la mejor de las noticias y es la mejor muestra junto a la vacunación de que estamos siendo capaces de salir de la pandemia, de que estamos avanzando y de que podemos mirar al futuro hoy con un mayor optimismo. Además de esto, Canarias también ha sido objeto de una especial atención en materia de ayudas directas. El Gobierno de España ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Evidentemente, siempre se puede hacer mejor. Nadie esperaba esta pandemia ni las consecuencias económicas y sociales que ha tenido, especialmente en una tierra que ya estaba muy castigada por unos datos de pobreza y de desigualdad complicados y que realmente hacían sufrir a muchísima gente. Por eso, lo que estamos presentando hoy es el primer paso. A mí no me gusta hablar de recuperación. Creo que tenemos que hablar de reconstrucción. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, esta crisis, es que el modelo que teníamos anteriormente no ha sido suficiente, en concreto en el ámbito de la atención residencial a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia, esta pandemia ha mostrado todos los límites que tiene ese modelo. Tenemos que mirar adelante, tenemos que poner nuevos cimientos para asegurar que no vamos a una recuperación, sino a una reconstrucción de nuestro país, una reconstrucción social, una reconstrucción que se base en nuevos ejes de sostenibilidad, de cuidados, de feminismo, de justicia social. Esos tienen que ser los nuevos cimientos que construyan la reconstrucción y que construyan el nuevo país que estamos hoy soñando juntos con este convenio. Precisamente los fondos europeos y, en concreto, los que yo estoy presentando hoy aquí, tienen que ir a activar la economía de los cuidados. La economía de los cuidados, en el plazo del 2021 al 2023, Canarias va a recibir 122,5 millones de euros. En concreto, este año, en el 2021, ya va a recibir 34 millones de euros para activar la economía de los cuidados, para transformar los cuidados de larga duración. Lo que nos dice la gente mayor es que, en su mayoría, preferirían permanecer en sus casas todo el tiempo que fuera posible, para poder ir a la panadería de siempre, para mantener el contacto con sus vecinos y sus vecinas, para poder pasear por donde siempre han paseado, para ver a sus nietos, a sus nietas. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí con esta inversión. Asegurar la transformación del modelo, de un modelo más bien de atención residencial a un modelo de atención domiciliaria, de atención en cercanía, reforzando la red de centros de día, asegurando que seamos capaces de dar la mejor atención posible a través de la teleasistencia y que las personas puedan permanecer en sus casas el máximo tiempo posible. Yo creo que es ambicioso, pero creo que cumple dos objetivos fundamentales. El primero, cuidar más y mejor de las personas, que es nuestro objetivo fundamental, pero también cumple un objetivo económico. Y yo quiero dejarlo muy claro, porque, efectivamente, siendo conscientes de la dependencia que tenemos del turismo en nuestro país, tenemos que apostar por una economía de los cuidados que no se puede deslocalizar y que hemos visto que cuando todo se para, los cuidados no se paran. Lo decíamos en el 8 de marzo y se ha evidenciado por desgracia en este año. Los cuidados nunca paran y tenemos que activar la economía de los cuidados para garantizar empleos dignos en el sector, que además está enormemente feminizado, y siendo capaces de cuidar en mejores condiciones a las personas para que vivan lo más felices posible, porque ese es el objetivo también de los que estamos en en las instituciones. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra al presidente. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Y, bueno, decir o completar, en cierta manera, su intervención, diciendo que estamos encantados de que vengan ministros y ministras a Canarias y que, encima, cuando vengan a Canarias, vengan con soluciones, con respuestas, como este convenio que firmamos de 122 millones y medio de euros, nada más y nada menos, para la economía de los cuidados, con tres anualidades ya para el año 21, 34 millones de euros, año en el que estamos, 41,9 para el año 22 y 46,5 para el año 23, con tres años más para poder ejecutar todos esos fondos. Son los fondos de Europa, de los Next Generation, que tenemos hasta el año 26 para su ejecución y que van para cosas tan concretas como las siguientes. 72 millones de euros para aumentar las plazas sociosanitarias en las residencias. 18,8 millones de euros, como bien ha dicho la ministra, para potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio a las personas que lo precisan. 6 millones para viviendas colaborativas, personas mayores y personas jóvenes que convivirán 6 millones de euros para ese derecho constitucional y 1,3 para, perdón, 6 millones para viviendas en cooperación o cooperativas de personas mayores y 1,3 para viviendas compartidas. Todas estas cantidades económicas vienen a responder a una ley, que es la ley de dependencia, para Canarias compartidas concretas para los próximos años. Junto a ello, 12 millones para mejorar los centros de menores, 2,8 millones para los espacios accesibles para familias monoparentales y con carácter de desestructuración y cerca de 3 millones para atender a la discapacidad. Más otras partidas, 122 millones y medio para un derecho y una apuesta del Gobierno de España que quiero reconocer porque frente a años anteriores en donde no había partidas para una ley del año 2006, que situó a Canarias en esos años en los peores parámetros para atender la ley de dependencia. En estos dos años estamos haciendo todos los esfuerzos para colocar el reloj en el lugar que se merece. Y, por tanto, la mejoría que ha sido reconocida recientemente incluso por el presidente de la Asociación de Gestores de la Dependencia de los Derechos y Servicios Sociales es el camino a seguir por la consejería que dirige Noemí Santana, por el Gobierno, por el compromiso que firmamos el Pacto de las Flores en la que estuvo la toma de posesión la ministra aquí en Canarias, cosa que le vuelvo a agradecer. Y, por tanto, en esta legislatura de cuatro años, ante una situación difícil que la pandemia ha agravado, por cierto, con datos que invitan al optimismo, como tenemos los datos de agosto, de julio, desde marzo, disminuyendo el número de ERTE en Canarias, con las perspectivas de los últimos tres meses de este año, el mercado de invierno y el apoyo fundamental de los gobiernos. Bueno, creo que estamos en una época y termino en la que los ciudadanos realmente lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo en lo que está haciendo el Gobierno de España, su coalición, que lo hace también con las comunidades autónomas y nosotros, con los cabildos y con los ayuntamientos, sin distinción de colores, porque en estos momentos el único enemigo al que tenemos que vencer es lo que nos lanza la sociedad claramente a la pandemia y al coronavirus. Hagamos todos los esfuerzos para que esos derechos de las personas mayores, de los menores que precisan una atención especializada y concreta, se pueda completar cuanto antes y a pesar de estos meses duros que hemos vivido en el año 20 y 21. Estoy convencido que el futuro será mejor y termino como empecé, agradeciendo que venga el ministro, en este caso la ministra Ione Velarra Canarias, y que venga para firmar un convenio y que tengamos recursos para poder gestionar los derechos sociales. Y a continuación ya dejamos a los medios de comunicación que hagan las preguntas que consideren. Solamente pedir a quien se dirige. Hola, Javier de la cadena SER. Hablaba ahora el presidente Torres de la protección de los menores. ¿Saben ustedes los datos que tenemos de menores migrantes en Canarias y han expresado su preocupación? Le pregunto porque la ministra ha dicho en la SER hace unos minutos que está a favor de las devoluciones a sus países de los niños solos, si los niños quieren y escuchando a los niños. Y Torres dijo ayer que sí a las devoluciones de esos menores a sus países de origen con la garantía de los derechos humanos. Le pediría a los dos que aclaren exactamente si sí están a favor o no y en qué condiciones habría que devolver a esos menores migrantes a sus países de origen. Yo creo que hemos dicho lo mismo. Lo que estamos diciendo es que sí, siempre que se defienda la ley y los derechos del menor y por tanto su consentimiento, sí, siempre que se hagan los marcos legislativos regulados con total transparencia, sabiendo que regresa a su unidad familiar y que hay absoluta seguridad de que estamos hablando de menores que regresan con sus padres, madres o tutores y sí a través de los convenios bilaterales entre los países. Esta es una opción, hay otra. Indudablemente, otra es la solidaridad obligatoria que estamos defendiendo en Europa para la migración de mayores de edad y también menores. Pero aquí dependemos fundamentalmente de la colaboración de las demás comunidades autónomas. Tenemos un marco legislativo que entendemos desde Canarias que se debe actualizar, que es la ley que hace que la tutela y custodia de los menores radique en las comunidades autónomas. Indudablemente, esa ley nació para aquellos menores que así estuvieran en esas comunidades autónomas, no en sí mismos, para quienes vinieran del exterior, especialmente en los lugares que somos fronteras y debemos caminar hacia ellos. Yo tengo que también agradecer al Ministerio y a la Consejería que Canarias haya liderado, en cierta manera, que podamos tener a otras comunidades que hayan dado respuesta. Es un asunto que, lógicamente, nos preocupa, pero creo que tanto la ministra como el presidente, la consejera, hemos dicho exactamente lo mismo. Sí. Efectivamente. Suscribo las palabras del presidente en su totalidad. Hola, buenos días, ministra. Quería preguntarle, igual que la parte de Podemos del… de Mediaset, perdón. Igual que la parte de Podemos del Gobierno ha impuesto su ritmo de la subida del salario mínimo interprofesional, terminarán sus socios socialistas aceptando sus medidas para controlar el precio de la luz. Eso, por un lado. Y, por otro lado, quería preguntarle, ¿usted también cree que el crecimiento económico que va a experimentar España no se pone en duda por un elemento coyuntural como es este, el del precio de la subida de la luz, como ha dicho el ministro de la Presidencia? Gracias. Gracias. Gracias por las preguntas. Yo creo que la cuestión de la factura de la luz es un tema que nos preocupa a todos y todas en el Gobierno de España, que nos preocupa también en los gobiernos autonómicos y que preocupa a todos los que tenemos responsabilidades, porque efectivamente somos conscientes de que le está suponiendo a la gente de nuestro país un sobresfuerzo muy importante a la hora de llegar a final de mes. Yo creo que eso lo compartimos todos. Nosotras lo que hemos planteado yo creo que es poner encima de la mesa soluciones, poner encima de la mesa propuestas. Y yo creo que esto es sano en el marco de un Gobierno, especialmente de un Gobierno de coalición, que aquí también en Canarias conocéis perfectamente. Creo que las propuestas se tienen que poder debatir y es lo que creo que pasará en los próximos meses, que seguiremos debatiendo cuáles son las mejores propuestas para poder dar una solución urgente al altísimo precio de la factura de la luz, que nos está preocupando muchísimo a todas. Dos preguntas para el señor Torres. Por un lado, pedirle una valoración acerca del… Todavía no se ha producido nombramiento, pero bueno, ya se conoció ayer que Héctor Gómez va a ser el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Y por otro lado, arranca un nuevo curso político. Mañana se celebra el primer pleno en el Parlamento. Me gustaría preguntarle, pedirle una previa. ¿Cómo afronta su Gobierno este nuevo curso político? Con respecto a la primera pregunta, creo sinceramente que todos los grupos políticos en Canarias deberían, y estoy convencido que así es, estar contentos en el sentido de que un compañero, en este caso un canario, asuma una responsabilidad de esa envergadura, ser el portavoz del grupo parlamentario. Del grupo parlamentario, en este caso, en el Congreso de los Diputados, que tiene mayor número de diputados. Por tanto, lo primero es que debemos todos estar contentos. Indudablemente, como secretario general del Partido Socialista en Canarias, estoy especialmente contento. Creo que lo va a hacer magníficamente bien. fortalece, sin duda, nuestro proyecto político. Y en el mes de agosto, que pude estar con el presidente del Gobierno, hablamos de varias cuestiones, también de posibles cambios y remodelaciones en su decisión. Y yo la aplaudo, del mismo modo que también he dicho que Adriana Alastra ha hecho un magnífico trabajo y seguro que seguirá teniendo importantes responsabilidades. Y con respecto al pleno de mañana. Mañana tenemos un pleno en el que, de acuerdo a lo que ha emitido el Consejo Consultivo, con respecto a un decreto ley y a una modificación por enmienda de una ley que tiene que ver con el sector audiovisual, sus conclusiones es que inculpen el Estatuto de Autonomía con respecto a los procedimientos, porque debió previamente consultarse al Gobierno de Canarias. Mañana estoy convencido, me adelanto un poco los acontecimientos, que va a haber unanimidad por parte de los grupos políticos, pues, siguiendo el informe que el Consejo Consultivo se ha evacuado. Y con respecto al fondo, ya lo dije antes del verano, está solventado, hay un acuerdo para reponer el 80% de diferenciación fiscal de Canarias frente al resto del territorio español con respecto al sector audiovisual. Y se va a hacer a través de un acuerdo también político, previo paso a lo que son los presupuestos del año 2022, y se va a hacer de manera inminente, tan inminente que puedo anunciar que se va a hacer a través de una presentación de enmienda que se va a hacer en los próximos días a la ley del sector audiovisual que se va a debatir en el Senado, como fruto, como digo, de un acuerdo entre el Gobierno de España, formado por Unidas Podemos y Partido Socialista, y Nueva Canaria. Por tanto, en lo que es el fondo está resuelto, lo otro es elevar al Constitucional el procedimiento, creo que mañana todos estaremos de acuerdo. Espero que también todos lo estén cuando esa modificación vuelva al Parlamento, porque ha de venir de nuevo al Parlamento. La restitución del 80% llevará consigo un informe del Gobierno, una elevación al Parlamento, y ahí espero que los partidos del Parlamento de Canarias todos de manera unánime apoyen esta restitución que solventa para siempre esta diatriba que hemos tenido en estos meses sobre el sector audiovisual. Buenos días. Juan Luis Callao, de Televisión Española. Una pregunta a la ministra y dos preguntas al presidente del Gobierno de Canarias. A la ministra vuelvo con el tema de la factura de la luz. Batimos un nuevo récord hoy, 140 euros por megavatio, 8 euros más que ayer. Dice usted que soluciones se van a tomar, pero es un tema que se ha encallado durante todo este mes de agosto. La oposición ya anunció ayer que será su caballo de batalla durante la primera parte de esta legislatura. La diferencia está hoy en día, a lo mejor, entre la ministra de Rivera, que dice que es incompatible con Europa, el decreto ley que defiende Unidas Podemos, un decreto ley que fija el ejemplo francés de un mínimo para las nucleares y un máximo para las hidroeléctricas. Y Unidas Podemos quiere imponer, o sea, quiere, defiende ese decreto ley como solución rápida. Habrá una solución entre los dos partidos que forman el Gobierno y si es esa solución tendrá que ser no a largo plazo, sino a corto o medio plazo, porque el problema ya no solo es para Ciudadanos, sino que está repercutiendo en el IPC. Y ya para el presidente del Gobierno de Canarias quería preguntarle, ayer dijo usted que la economía subiría 6 puntos este año, 12 puntos del PIB el próximo año. ¿Cómo valora dentro de esta afirmación que hizo usted los datos del paro de hoy? Y luego, si me podía aclarar también, ayer en una entrevista radiofónica habló usted de las pruebas no obligatoriedad de coagunarse a los funcionarios públicos, sino las pruebas que se les pueden hacer a los funcionarios públicos que hoy han salido sindicatos de la función pública diciendo que no están de acuerdo con lo que anunció usted ayer, con estas medidas de hacer pruebas a los funcionarios públicos. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que ha quedado claro en mi intervención previa, pero vuelvo a insistir. En España tenemos un problema muy serio con la factura de la luz. Tenemos un mercado eléctrico que, a consecuencia de las nefastas decisiones que tomaron gobiernos anteriores al nuestro, con aquella privatización de los gobiernos del señor Aznar, pues nos encontramos con la problemática hoy en día de que el Gobierno de España tiene menos herramientas que en el pasado para intervenir en el mercado y para asegurar que la factura de la luz sea asequible para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. En ese sentido, yo creo que en Unidas Podemos hemos sido enormemente claras. Lo que se le puede pedir al sector eléctrico, yo creo que es responsabilidades. Creo que se le pueden pedir obligaciones. No espero mucho de un sector que, por ejemplo, en el caso de Madrid, en convivencia con la Comunidad de Madrid, tuvo sin luz durante Filomena a miles de niños en la Cañada Real. Creo que lo que se le puede pedir a ese sector es responsabilidad y, sobre todo, obligaciones. ¿Qué obligaciones? Bueno, pues nosotras pensemos que tenemos marco legislativo más que suficiente en España para fijar un precio fijo de la energía nuclear y para fijar un precio máximo de la energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque en Francia ya el precio de la nuclear tiene un precio fijo. Por tanto, sería imitar el modelo francés, que está dentro de la normativa comunitaria. Y en la misma línea, fijar un precio máximo, un precio de referencia para la energía hidroeléctrica sería similar a lo que ya hacemos con la subasta de renovables. Por tanto, creo que tenemos herramientas legislativas más que suficientes para poder llevar a cabo esta reforma. Dicho esto, creo que tiene que ser objeto de debate en el Gobierno. Creo que va a serlo, que lo está siendo ya porque es un tema que preocupa enormemente a la ciudadanía y yo confío que se resuelva como se han resuelto otros temas, como el salario mínimo interprofesional, etcétera. Otros temas que han preocupado mucho a la ciudadanía y que finalmente se han resuelto en un sentido positivo para la gente. Ahora mismo estamos viendo cómo el diálogo social está trabajando para subir el salario mínimo interprofesional, que es una de las medidas más eficaces de justicia social. Y yo confío que en los próximos meses podamos ver más medidas contundentes para bajar la factura de la luz. Y con respecto a las dos cuestiones, los datos de empleo del mes de agosto que hemos conocido hoy son buenos para Canarias. Estamos hablando, como lo fueron también del mes de julio, que desde el mes de marzo hemos ido disminuyendo el número de personas en ERTE. En el mes de agosto hemos cerrado con cerca de 20.000 personas menos en las tasas de desempleo, entre los números del desempleo. Estamos hablando de 6.000 nuevas afilaciones, 13.000 personas que dejan de estar en ERTE para regresar a sus puestos de trabajo y, por tanto, con un momento determinado, porque estamos en una quinta oleada, pues hoy estamos mucho mejor que al comienzo de agosto en cuanto al número de positivos. Eso también es para estar contentos. Ha sido un buen mes y se presentan cuatro meses para acabar el año 21 en el que seguimos manteniendo esas perspectivas de crecimiento. Creemos que los tres últimos meses van a ser buenos meses, que vamos a tener buenas reservas que tienen que ver con el sector turístico. Tenemos 1.144 millones de euros que se entregarán a la sociedad canaria de aquí a que acabe este año, lo que supone un 3% del PIB. Y, por tanto, salvo que haya algo inesperado, que esperemos que no, para eso hoy volveremos a hablar. Y es posible que aprobar hoy en el Consejo de Gobierno el decreto sanitario tener las herramientas para, si las cosas se pueden complicar, poder actuar con inmediatez, preservando los derechos de todos, pero actuando como se ha hecho en Canarias y en el resto de las comunidades autónomas en estos durísimos meses en los que hemos alcanzado, creo que es el hito, el 70% de la población vacunada. Canarias ya lo alcanzó, España en su conjunto también. 70% de la población inmunizada con doble vacuna o vacuna completa y se sigue vacunando. Y es evidente que esta ha sido la fórmula que ha permitido bajar el número de contagios. Porque el tránsito no solamente se ha mantenido, ha crecido en el mes de agosto, ha sido un mes de descanso, estival, sin actividad lectiva, comienzan pronto las clases. Se ha evidenciado que comenzar las clases, porque se ha hecho un buen trabajo por la comunidad educativa, lleva consigo también un control más exhaustivo de los posibles contagios y no hay razones para pensar algo distinto a que la economía va a ir reflotándose de manera importante en los próximos meses. Canarias ha sido la segunda comunidad de todo el país, con más contratos en el mes de agosto y esperemos que esto continúe así. Lo necesitamos. Del mismo modo que lanzo hoy aquí, en presencia de Joan de Belarra, la necesidad de que este mes caminemos, si es preciso, en las prórrogas de los ERTE. Canarias fue la única comunidad que tuvo una disposición adicional transitoria específica. Y aún tenemos 36.000 personas en ERTE. Es verdad que llegamos a tener más de 200.000, pero aún quedan personas en ERTE. Y si es necesario, y lo digo en condicional, que se prorrogue, estoy convencido que el Gobierno de España así lo va a hacer con Yolanda y con su equipo, con Escribá, para que esto se pueda realizar. Y sobre la vacunación. Nosotros nunca hemos hablado de obligación de vacunar. De hecho, ha habido una comunidad, que fue la comunidad gallega, que la expresó para toda la población, y, como saben ustedes, la Constitucional obligó a que eso fuera retirado. Nosotros estamos en estos momentos ante lo que hay que hacer, que es aprobar en una norma legislativa con gran rango de ley, abierta a los grupos parlamentarios, el tener una cobertura jurídica en Canarias para los próximos meses o años. Ante una situación inesperada que ha sido la crisis sanitaria, la emergencia por la pandemia. Y no había una regulación autonómica, la vamos a tener por vez primera. Abierta, como digo, a todos los grupos políticos. Lo que sí estamos diciendo es que, del mismo modo que ha ocurrido en otros países y ha alcanzado el 70% de la población con doble pauta de vacunación, no parece coherente que vaya a comenzar el día 9 las clases en Canarias y haya docentes, soy docente, que no estén vacunados, porque no lo quieren. Y estén atendiendo a 20, 25 jóvenes, niños, muchos de ellos están bien vacunados. Porque las pruebas están ahí. Estar vacunados es lo más inteligente para cuidarse individual y también solidariamente lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la colectividad. No estamos hablando de vacunarse obligatoriamente. Hay otras fórmulas, pruebas diagnósticas, que evidencien que el responsable público, el trabajador público, que entiendo somos los primeros que tenemos que dar ejemplo por nuestro trabajo hacia el ciudadano, que es el que en el fondo nos paga nuestro salario, estemos dando, como digo, el ejemplo de que respondemos a estar vacunados. Eso no elimina ningún derecho individual. Pero puede haber otras fórmulas, mostrar pruebas como se hace al llegar a los aeropuertos a Canarias, que viene libre de COVID con un antígeno, una PCR, otra fórmula diagnóstica de infección activa, si no se quiere estar vacunado, que vuelvo a repetir, es desde el punto de vista sanitario, social, solidario, lo más inteligente. Y eso lo vamos hoy a seguir debatiendo en el Consejo de Gobierno. Yo creo que hoy lo podemos aprobar, pero habrá un debate largo de nuevo, porque lo que queremos es que tengamos el mejor decreto de ley posible para los próximos meses y años. Buenas tardes, Javier Reyes, Europa Press. Para la ministra, quería saber si en torno a los 2.500 menores que tiene acogidos Canarias, ¿tiene algún compromiso para un poco aligerar la capacidad que tiene de tutela del Gobierno autónomo? Y si hay quejas en Canarias sobre si hubo más diligencia para intervenir en Ceuta que en Canarias, y si cree que el Gobierno central tuvo falta de reflejo para actuar en Canarias. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que lo he comentado al principio. Hemos tenido una enorme responsabilidad por parte del Ministerio de Derechos Sociales para contribuir en la medida de nuestras competencias a lo que yo llamo la necesaria corresponsabilidad que tienen que tener las comunidades autónomas con Canarias, que hace un sobresfuerzo de acogida de niños y niñas que emigran solos, que es absolutamente evidente. Las cifras están ahí, pero todos tenemos que tener claro que las comunidades autónomas que conforman parte de este país de países, que es el nuestro, tienen que corresponsabilizarse en la medida de las posibilidades de cada una para que una no tenga que hacer más sobresfuerzo que las demás. Yo creo que esto es evidente. Es una pedagogía que yo personalmente, como ministra, he tratado de hacer desde el primer momento en el que tomé posesión. Creo que humildemente lo estamos consiguiendo. Hemos trabajado en momentos puntuales en la reubicación de niños y niñas, tanto de Ceuta como de Canarias. Lo saben bien tanto el presidente como la consejera. Somos conscientes de que no es suficiente y, por tanto, estamos trabajando, y ese va a ser el trabajo en el que nos vamos a centrar este otoño, en un mecanismo estable de acogida que permita no ir respondiendo de una manera más o menos efectiva a las crisis que se van presentando, sino asumir que España es un lugar en el que forma parte de una ruta migratoria permanente, de varias rutas migratorias. Lo que tenemos que hacer es dar mecanismos de acogida y, además, vías para migrar que sean legales y seguras, que nos permita una estabilidad en la gestión de las migraciones en nuestro país. Es en lo que estamos trabajando. Saben que no tenemos competencias directas, pero yo creo que sí estamos preocupadas, sí estamos ocupadas y estamos haciendo nuestra parte para asegurar que el conjunto de las comunidades autónomas se responsabilizan. Mi opinión es que la sensibilidad va aumentando, la responsabilidad va aumentando y que cada vez existe una conciencia mayor de que formamos parte de un mundo globalizado y que todos tenemos que aportar a los grandes retos que se presentan en nuestro tiempo y, sin duda alguna, la migración es uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.